Don't cry for me Argentina The truth is I never left you Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy El día de hoy, vamos a ver un montón de cosas que me interesan Y según yo, a ustedes también les van a interesar Y vamos a empezar con toda la información que tienes que saber El día de hoy, jueves 9 Entonces vamos a empezar con la noticia con la que terminamos el día de ayer No empezamos con esta canción por accidente Vamos a empezar con la noticia con la que los dejamos el día de ayer Que fue, yo les dije que a medianoche se tomaba la decisión Si el aborto se volvía legal o continuaba siendo ilegal en Argentina Y lamentablemente ganó el no Lamentablemente opiniones religiosas se interponen sobre el derecho de la mujer De escoger sobre su propio cuerpo Y pues nada, Argentina se ha quedado por un año más atorada Con una ley de 1921 Pero no todo está perdido porque la conversación Entre la gente que estaba protestando No es una conversación de derrota Es aquí vamos a estar el próximo año Esto se va a discutir el próximo año sí o sí Porque por ley en el congreso no se puede discutir un tema dos veces en un año Se discute una vez y tienes un año Y el próximo año se puede volver a discutir si la gente lo vuelve a pedir Pero va a tener que pasar un año para que se vuelva a discutir ese tema Obviamente lo vamos a estar cubriendo Y obviamente va a suceder Obviamente en un año se va a volver a discutir Para los que no saben, mucha gente me preguntó ¿Por qué estás cubriendo cosas que pasan en Argentina? Para los que no saben, yo en el 2012 Cuando yo tenía 21 años Yo estaba estudiando en Argentina marketing Para los que no saben, yo estuve viviendo un buen rato en Argentina Entonces conocí un montón de gente Tengo muchos amigos argentinos Son personas maravillosas Y una de las personas que conocí fue esta chava Ignoren mi look Así me veía yo a los 21 años Ahorita hablamos de eso Pero conocí a esta chava Camila Carguala Camila Carguala De todas las personas que yo conocí en Argentina Ella ha sido, al menos de lo que yo he visto La más vocal al respecto de este tema Ella está en todas las protestas De hecho, si la sigues en Instagram Tienes a primera mano la cobertura De una protesta en Argentina Lo cual está increíble Ni los medios se atreven a meterse Donde esta niña está ahí cubriendo con su celular Entonces a mí se me hace increíble Obviamente le mandé un mensaje Hola ¿Me podrías mandar un video con tu opinión? Y damas y caballeros ¿Quién soy yo para decirles Qué es lo que está pasando en Argentina? A continuación Camila Carguala Desde Buenos Aires Nos va a explicar Exclusivamente para este video Para este canal Qué fue lo que pasó Y qué es lo que piensa que va a pasar en el futuro Hola, soy Camila Carguala Y soy una feminista de Buenos Aires Del Conurbano Estoy casi sin dormir Estuve toda la noche en el Congreso Llorando Cantando Aguantando Aguantamos mucho Aguantamos muchos meses De lucha De campaña Aguantamos que se nos digan muchas cosas Que nos comparen con los nazis Aguantando odio Burlas Desde los medios de comunicación De que nos llamen asesinas Aguantando Es lo único que hacemos Y concientizando En todos estos meses de lucha Mucha gente se nos acercó Empezando a preguntarnos Sobre el proyecto ¿Por qué es que se necesita tanto? Y de ahí de a poco empezaron a salir Un montón de mujeres silenciadas Que realmente tenían miedo Y que realmente querían ayuda Hoy día Diariamente Muchísimas mujeres Por miedo Por no saber No poder pagarlo Se someten a abortos En lugares clandestinos Que realmente ¿Quién sabe las cosas Que le hacen ahí adentro? Muchas se desangran de más Muchas terminan con infecciones Muchas terminan siendo infértiles Y muchas Pierden la vida En este procedimiento A esto es lo que queremos llegar Es un tema de salud pública Pero al Senado No le importó Rechazaron el proyecto de ley Meten discursos De pro vida De salven las dos vidas Cuando claramente sabemos Que apenas nace esa bendición Ese niño inocente En una familia humilde Ya les deja de importar Hacen vista gorda No les importa más Apenas terminó la votación Todos llorando Pero igual cantando Porque sabemos que esto Recién empieza En el medio de la lluvia Estábamos empapados Con frío Terminó Y la policía En el congreso Empezó a tirar Gas lacrimógeno Empezaron a escuchar Tiros Corridas Hay detenidos Esto no es vivir Esto es sobrevivir Y Si ayer Esta ley No se aprobó Sabemos que en algún momento Ya se va a aprobar Sea el año que viene En dos años Porque realmente De a poco Todos nos estamos despertando Y realmente Es algo Muy necesario Que sea ley Gracias Camila Muchísimas gracias Por haber hecho este video Lo aprecio Bastante Si quieren saber un poco más Si quieren ver un poco más Sobre lo que está sucediendo En Argentina Sobre este tema Sobre las protestas Sobre pues la lucha Pueden seguir a Camila En Instagram Me lo recomiendo bastante Tiene un Instagram Bastante interesante Ella está ahí Cubriendo las protestas Lo cual a mí se me hace Increíble Es contenido Diferente Y muy muy bueno Entonces si Si la quieren seguir Ahí está Ahí está su Instagram Algo que dice Camila Que llamó mucho mi atención Se puede ver en su En su discurso No es un discurso de derrota No todo está perdido Saben que el próximo año Ahí van a estar Y una cosa que dijo Que llamó mucho mi atención Es la frase que usó De esto no es vivir Esto es sobrevivir Y eso Esa frase Es básicamente Latinoamérica Esto no es vivir Esto es sobrevivir Latinoamérica Para todos ustedes Esto es Latinoamérica Básicamente en una frase No es vivir Es sobrevivir Vamos a estar cubriendo Que es lo que pasa Lamentablemente Este año Pues no se logró Pero todo parece indicar Que se están tomando pasos Para que regrese la conversación Para convencer a más personas Entonces vamos a ver Qué es lo que pasa Pero por ahora En Argentina Lamentablemente Se queda con una ley De 1921 Lamentablemente Pues va a haber chavas Que van a tener Algún aborto De forma clandestina Y van a perder la vida O cosas similares Entonces Eso es lo que ha estado pasando En este momento en Argentina Para que lo sepan Si quieres discutir Si quieres checar Un poco más del tema Checa los videos Que hemos hecho sobre aborto Sobre la situación en Argentina Y sobre pues la situación en general De esta clase de leyes Y por qué se deberían de aprobar Y por qué el aborto Debería ser legal Pero bueno Vamos a cambiar el tema En otras noticias Si así me veía yo A los 21 años Si así me veía yo En el 2012 Espérate Qué pedo con lo bueno Que estaba Qué chingado Yo me acuerdo Que en el 2012 En Argentina Yo me veía en el espejo Y era de que Mira tengo cuadritos Qué padre Ahorita Me veo en el espejo Encuerado Y es de Mira Tengo Salud Horrible No entiendo Por qué no le tiraba El pedo a todas Oh espera Si le tiraba El pedo a todas Y todavía lo hago Pero en aquel entonces Tenía cuadritos Y estaba muy cabrón No mames Jacobo Wong En los 21 Qué cabrón Estaba ese güey Verga Chinga Pero si Si quieres ver Vídeos de mi pasado Vídeos de mi antiguo pasado Te recuerdo que yo llevo Haciendo vídeos Hace como 9 años Entonces ya sea en Jacobo Wong O en otro canal De viajes que yo tenía Que tengo Que se llama Jacobo Ludo Si quieres ir a ver Vídeos entretenidos De Jacobo Siendo un niño Pues sí Viajé por todo el mundo Visité todos los continentes De este planeta Antes de graduarme Entonces Chécalo Chécalo Hay un canal Que se llama Jacobo Ludo Y ahí subía Un montón de viajes Y un montón de cosas Y era joven Y tenía cuadritos Y estaba bien bueno Pero bueno De ahí nos vamos Con otra sección Que tú ya conoces Que se llama El mundo se está quemando El día de hoy En el mundo se está quemando Les tenemos esta imagen Que se hizo viral En Inglaterra Este fue un programa especial De la BBC En el 2007 En donde cubrían Las noticias Como si esto fuera El año 2020 Cubrían las noticias Como si fuera el 2020 Y estuviéramos sufriendo Los estragos De el cambio climático En el 2007 Estas temperaturas Eran exageradas E impensables Para Inglaterra Estas son las temperaturas El día de ayer En Inglaterra Esta era la predicción La predicción era 30 grados Y era algo Inaceptable Para Inglaterra En el 2007 Año 2018 Esta fue la temperatura Que tuvieron El día de ayer Y obviamente Se hizo viral O sea Ni siquiera Es el año 2020 Y las cosas Están peor Que como se predecían Entonces Ahí lo tienen Damas y caballeros El mundo se está quemando Y ahí vienen Las consecuencias De que el planeta Se haya calentado tanto Nos está pegando A México Por un lado El huracán John Viene un huracán Que se está haciendo Cada vez más fuerte En Hawái Que horribles dos años Ha tenido Hawái Tuvieron el año pasado Una amenaza De bomba nuclear Y luego les explotó El volcán Pero mal Y ahora ahí viene Un huracán Para realmente acabar Alguien hizo algo Muy feo En Hawái Y en todo el mundo Si pues Ajá Estuvimos contaminando Y ahí el resultado Eso es lo que está pasando En el mundo Obviamente esta imagen Se hizo viral Porque pues En Inglaterra En el 2007 Era impensable Que llegaran a 30 grados Ahorita en algunas partes De Inglaterra Están llegando a 33 grados Y tú dirás Ay Jacobo Pero no hermosillo Estamos a 50 Sí wey Pero estos datos Están en el super norte En el norte del planeta La temperatura No debería De estar tan caliente Entonces Pues sí Vienen cosas Vienen cosas Lamentablemente El mundo se está quemando Y ahí Esa sección Parece que es casi casi diario Donde estamos cubriendo alguna tragedia Que esté sucediendo En todos lados Hay incendios forestales Pero sí Hasta entonces Eso es todo lo que tienen que saber En su sección diaria De El mundo se está quemando Y de El mundo se está quemando Nos vamos a esta nueva sección Que se va a llamar Space Force Piu 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 Siento que tengo que decir Piu piu Después de decir Space Force Y les tengo que decir Lo que acaba de pasar Hace 6 horas Hace 6 horas El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence Junto con el Pentágono Soltaron el plan que tienen Para el año 2020 Y si estamos vivos Para el año 2020 Estados Unidos Va a empezar A gastar Parte de su presupuesto militar En una cosa Que se va a llamar La United States Space Force Piu 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 Así es Van a empezar a mandar No solamente a científicos Sino a militares Al espacio Porque están considerando El espacio Uno de los espacios Ajá Que se tienen que proteger Así como tierras Mares Y espacios aéreos Ahora se tienen que proteger El espacio Porque ahorita En cualquier país Puede mandar su satélite Y empezar a espiar Entonces Estados Unidos Va a empezar a gastar Una parte de su presupuesto militar Que es el país Que más gasta en militar Una parte se va a destinar A esta cosa Que tiene a Donald Trump Muy emocionado Llamado la Space Force Y Y lo más interesante De todo esto Es que han puesto A votación De la gente Cuál va a ser El logotipo Cuál va a ser El escudo De la Space Force Piu 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 Así es Estas son las opciones Hay unas buenas Hay unas malas En mi opinión La opción Que debería hacer Es esta Se me hace El logotipo Más limpio Más cool Se ve como amigable O sea No es como Space Force No es como el army De hey Si nos topas Te vamos a matar Esto es más como Hey Exploración Pero si Estas son las opciones Obviamente hubo gente Que estuvo poniendo Sus propios logos Hay gente que quiere Que la estrella de la muerte Sea el logo De la Space Force Piu 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 Está bastante interesante Las noticias del espacio Son noticias Que llaman mucho mi atención Entonces ojalá Que se esté destinando Presupuesto para el 2020 Para exploración espacial Y no para salvarnos A todos del cagadero Que se espera que venga Entonces esperemos Lo mejor para el año 2020 Quiero estar vivo Para ver este pedo Por fin Se va a empezar a gastar Al menos Estados Unidos Va a empezar a gastar Parte de su presupuesto militar En ir al espacio Y esto me emociona bastante Donald Trump Es un hijo de perra Pero si en su administración Él manda a gente a Marte Se acabó Es recordado por Mandar gente a Marte No por todo el cagadero Que está haciendo Porque este pedo es Es historia humana global Sí, es historia de la humanidad Es un logro de la humanidad Entonces Si Donald Trump logra Que el humano llegue a Marte En su administración Chao Va a ser recordado Como el wey Que decidió invertir Por primera vez En exploración espacial Space Force Bastante, bastante chido Y obviamente Ahora hay un montón de gente Que quiere saber Cómo pueden aplicar Así como hay gente Que aplica para ser parte De los Marines Hay gente que aplica Para ser parte del U.S. Army Hay gente que dice Wey, ¿Dónde aplico Para ser parte del United States Space Force? Y pues sí Todos quieren ir al espacio Esto se escucha mucho más divertido Que ir a Irak Entonces Pues vamos a ver Qué es lo que pasa Pero hasta entonces Hasta el 2020 Lo acaban de decir El día de hoy La Space Force United States Space Force Es una cosa real Que va a suceder Y esperemos Esperemos que sea pronto Porque quiero estar vivo Para ver al hombre Llegar a Marte Pero bueno De noticias de Argentina Noticias de política Noticias del espacio Nos vamos con noticias de cine Y es que Ha salido la calificación Para esta nueva película Que se llama Crazy Rich Asians Para los que no hayan visto Ningún trailer No sepan nada de esto Es básicamente Una comedia romántica Pero es en este momento La comedia romántica Mejor calificada Por Rotten Tomatoes Que son los matos Más mamones Para calificar Esta es la comedia romántica Con mejor calificación La están llamando La Black Panther Pero de comedia romántica ¿Por qué? Porque aparentemente Pues es bastante refrescante Ver gente de otras razas Y no tu típica Güerita confundida De tu comedia romántica Es bastante refrescante Ver una historia Con personajes diferentes Rotten Tomatoes Dice que la historia Obviamente es predecible Como todas las comedias románticas Es para pasar el tiempo Con tu novia Bla, bla, bla Pero es ahorita La comedia romántica Con la mejor calificación Que es básicamente Pues una historia de romance Ahora entre asiáticos Ricos Crazy Rich Asians Esta película recomendada El día de hoy Aparentemente No me hago responsable Por nada Pero aparentemente Está buena Le cambiaron todo Y yo quiero ver una historia Con alguna asiática En lugar de tu güerita Reese Witherspoon Haciéndose la tonta Entonces pues sí Eso es lo que está pasando En noticias de cine Y damas y caballeros Eso sería todo por hoy Lamentablemente El día de mañana No hay video Nos vemos hasta el lunes Jacobo ¿Por qué? ¿Cómo te atreves Pienes a dejarnos en video? Sí Como la buena escort Que soy Me voy a ir a Cancún A agarrar el pedo Porque tengo muchas ganas De tomarme una cerveza Y acostarme Y no saben lo cansado Que es hacer videos diarios Obviamente yo amo Amo esto Pero El estar hablando Todos los días Bien fuerte Está cabrón Entonces Si quieres ver Cómo me va este fin de semana Y si huacareo O no en la arena Que es mi meta Yo estoy yendo a Cancún Para ir a huacarear Puedes seguirme en Instagram Ahí vas a ver Absolutamente todo Y si damas y caballeros Por eso es que no hay video mañana Pero nos vemos el lunes Con un nuevo video Con unas noticias Muy muy buenas La próxima semana Asegúrate de ver Todos los videos De la próxima semana Porque vamos a soltar Dos bombas En Amigos Cool En Amigos Cool Vamos a soltar Dos cosas Un nuevo producto Que vamos a sacar Y un evento Que neta No estás listo No estás listo No es una peda Es un evento Nunca antes hecho Neta Por favor asegúrate De estar checando Estos videos La próxima semana Porque vamos a soltar Una bomba Y hay cupo limitado Y un producto también Que no tienes Ni idea Hasta entonces Yo soy Jacob Wong Ahora estás informado Síguenme en stories Y vamos a ver si huacare En la playa o no Y eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por ver Suscribirse y comentar Un saludo a todos Que son los mejores Nos vemos el próximo lunes Con toda la información Que vas a tener que saber De este fin de semana Space Force Nos vemos el lunes Bye Corta con tu novio El wey está bien pendejo Y eso es obvio Corta con tu novio El wey está bien estúpido Eso es obvio Corta con tu novio El wey está bien pendejo Y eso es obvio